Esta cooperativa tiene alrededor de 15, casi hasta 20, 20 miles en diferentes partes de la montaña. ¿Ok? Pero los mineros trabajan, todos casi son independientes, ganan depende de la cantidad y de la calidad que sacan. Por eso un minero no tiene horarios de trabajo. Un minero puede trabajar 8, 10, 12 o las 24 horas del día. ¿Ok? Eso depende de uno. Si yo quiero tener más dinero, quiero ganar más plata, entonces tengo que trabajar más horas, también más días, ¿no? Hay muchos, muchos mineros que vienen a trabajar los días domingos, también, ¿no? No descansan. Normalmente todos los mineros están acostumbrados. Conozco ya hace mucho tiempo un minero que se llama Juan. No hay en otra mina más pequeña, que ahora tiene más o menos unos 55 años de edad. Pero él trabaja manualmente, no como en estas minas con las máquinas. En estas minas grandes todo es máquina perfuradora. Pero en las minas más pequeñas es manualmente. ¿Ok? Agarran el barreno y el martillo, hacemos vuestros cínicos manualmente. ¿Ok? Y ese minero, amigos, sube todos los días. No descansa ni los domingos. ¿Por qué? Una vez yo le pregunté, ¿por qué subo los domingos? Entonces dicen, no, es que yo estoy acostumbrado a trabajar. Una vez me quedé día domingo en casa y me dolía la espalda, la cabeza. Entonces, por eso prefiero subir a trabajar, porque cuando no trabajo me pongo mal, dicen, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí?